Yo no conocía Tanta mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Solo para ti Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Alguien como tú Te encanta Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Te fui adorando